¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada y esta es una más de mis videocolumnas. En Municipio de Solidaridad está realmente que arde. La campaña electoral que acaba de terminar en las elecciones del pasado domingo 1 de julio, pues dejaron los ánimos muy caldeados porque la contienda la ganó Laura Beninstein por un margen muy corto al que se esperaba. Digo, se esperaba porque Morena arrasó a nivel nacional de manera muy contundente. Y sin embargo, dos mil y tantos votos de diferencia marcan un porcentaje más allá del 1%. Dicen los especialistas en materia jurídica electoral que para que una coalición o un partido político o un candidato impugne, tiene que haber ganado el que ganó, vaya, tiene que haber ganado con un porcentaje de un 1% o menos para que entonces el que quedó en segundo lugar impugne la elección y pues haga una revisión muy minuciosa de las casillas y todo esto. ¿Qué es lo que sucedió en Solidaridad? Durante todo el día D, el famoso día D, o sea el primero de julio, durante todo el proceso electoral desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, no se supo que alguno de los consejeros denunciaran irregularidades. Es decir, se percibió un ambiente muy tranquilo, muy sereno, algo muy atípico, digamos, ya que en pasados procesos electorales siempre había quejas constantes. Cuando se cierran las casillas y empiezan los conteos es cuando empiezan a haber los bemoles y es cuando entonces las estructuras particulares, tanto de Cristina Torres como de Laura Bernstein, Cristina Torres por el Partido Acción Nacional y el PRD IMC y Laura Bernstein por Morena y PT. Empiezan a haber revisiones, empiezan a haber estratagemas y los ánimos se caldean de manera muy fuerte y Cristina no reconoce que haya sido derrotada, Laura tampoco reconoce que Cristina haya podido haber ganado y ambas se declaran vencedoras. Además, ¿qué prosigue? El día de ayer, 2 de julio, Cristina Torres y su gente empezaron a hacer una serie de cosas, como por ejemplo, hay videos, hay fotografías que llegaron a la redacción de Cancún Channel y Contrapunto Noticias en donde gente de Cristina Torres puso una sábana, como le llaman coloquialmente, una sábana con los resultados afuera, en las puertas de las instalaciones del IECRO, en Solidaridad, con los resultados dándole, obviamente, más votos, o sea, favoreciendo a Cristina Torres, pero lo hicieron la gente de Cristina Torres, no lo hizo un funcionario del INE o del IECRO, lo hicieron ellos, se tomaron la foto y la empezaron a circular por redes sociales. Esta maniobra, que durante todo el proceso electoral, durante toda la campaña, pues fue muy usual, la famosa guerra sucia, pues bueno, se sigue implementando y sigue confundiendo al electorado. Lo que se sabe por medio del PREP, reitero, es que en Solidaridad, hasta ahorita, el margen entre Cristina Torres y Laura Bernstein es aproximadamente del 2%, o un poquito más quizá. Laura Bernstein gana por 33 mil y pico de votos y Cristina Torres por 31 mil y cacho. De manera muy sorprendente, el IECRO decide postergar la fecha que debería ser mañana miércoles para dar los resultados, la posterga hasta el domingo próximo. Se sabe, por los rumores que han corrido en Solidaridad, que gente de Cristina Torres y en particular Juan Carlos Pereira, este diputado que está entregando malas cuentas porque lo nombraron coordinador de campaña de Ricardo Anaya y perdió en Quintana Roo, que está muy interesado en que llegue Cristina Torres al poder, que gane Cristina Torres en Solidaridad, porque hay un pacto ahí entre ellos dos para que si gana Cristina, después le va a hacer la campaña a Juan Carlos Pereira para que él sea el próximo presidente municipal de Solidaridad. Pues bueno, ante estos intereses, está muy concentrado Juan Carlos Pereira ahí y ha dejado correr una serie de rumores. Uno de ellos es que el gobernador está muy interesado en reventar la elección, como se dice de manera vulgar o coloquial, para favorecer a Cristina Torres. Y si no logran que los funcionarios del IECRO den por ganadora a Cristina Torres, pues bueno, usar argucias legales para que obviamente esta elección pudiera incluso hasta repetirse. Son rumores que han dejado correr en Solidaridad. Yo en lo particular, yo dudo que el gobernador meta las manos. Yo creo que va a mantenerse muy distante de esta continuidad electoral por dos razones fundamentales. Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de la República. La familia Bernstein, en particular, María Bernstein y su hermana Laura, son gente muy cercana a Andrés Manuel López Obrador, han dejado también correr por parte de ese equipo que ya solicitaron la intervención de Andrés Manuel López Obrador para cuidar que no les quiten este triunfo. Y bueno, total, que se ha vuelto un zainete este proceso electoral, esta campaña, estas elecciones en el municipio de Solidaridad. ¿Cómo va a culminar todo esto? Bueno, yo espero, y creo que los solidarenses en particular esperan, que los funcionarios del YECRO actúen dentro del marco de la ley, que si tienen que abrir casillas y contar voto por voto, lo hagan obviamente de manera transparente, que tienen que los, tanto la gente de Cristina Torres o la propia Cristina Torres como Laura Bernstein, carmar los ánimos de sus seguidores, porque no se gana nada con discusiones, con gritos, con empujones afuera de las instalaciones del YECRO o adentro de, que finalmente todo lo tienen que resolver los abogados. Entonces, creo que el diputado Juan Carlos Pereira se debe poner a trabajar mejor o hacer lo que le gusta hacer, que es salir en Facebook nada más. Es lo que hizo toda la campaña, por eso Ricardo Anaya no pudo ganar, no solo por el efecto de Andrés Manuel López Obrador, sino porque tuvo un coordinador demasiado flojo y demasiado vanidoso. Entonces, para que la elección culmine bien en Solidaridad, tiene que la federación, el Estado y por supuesto las autoridades electorales garantizar transparencia y, por supuesto, certeza jurídica. Pero por ahora, tanto los equipos de Morena como los del PAN-PRD tienen que calmar los ánimos de sus seguidores. Entonces, cuidar, obviamente, que los abogados hagan su trabajo, que los funcionarios del YECRO hagan lo propio y, por supuesto, que todo culmine como debe ser dentro del marco de la ley. Gracias.